eventos de gran relevancia se realizarán a partir de esta semana en esta ciudad la asamblea unal ordinaria de la federación mexicana de béisbol y el torneo nacional u15 dijo el presidente de la liga infantil y juvenil jalapeña de béisbol vicente juárez delgado fíjate que el primero y el 2 de febrero ya próximos en esta semana estaremos recibiendo a las delegaciones de la república mexicana porque va a ser aquí la reunión de la federación mexicana de béisbol primero y el 2 será la asamblea nacional y el 3 arranca el sábado ya la u15 o menores el nacional de béisbol aglutinará a los mejores equipos y ligas provenientes de diferentes lugares del país quienes están luchando por los primeros lugares hasta el 8 de febrero es ya nada más darle la ratificación como bien lo dices a los torneos que vienen en puerta para este 2024 tenemos ahí por parte de la asociación arriba de 20 me dicen los que vienen a participar en la u15 se habla de sonora se habla de nuevo león se habla de la ciudad de méxico campeche este pues son ahorita los que han estado ya asegurando su participación la selección de veracruz que participará en el campeonato nacional está integrado por peloteros de jalapa puerto de veracruz córdoba y otros lugares dirigidos por fernando meré para rtv más deportes en cámara jorge rodríguez informó carlos serrano bazán yo Gracias por ver el video.